Bailó con la puerta. Enloqueció a las mujeres. Dejó la humanidad de lados. ¿Es comestible? Ni la fue un competidor que no ve. Marco, tu turno. Descubrió talento. ¿Vons in film? ¿Vonsen? ¿Vonsen? Arriesgó la vida. No, 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 se las quemas para adelante. Estás casi matando al perrito, José Manuel. ¡Ahora! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Aunque quisieron opacar. Muy buenas noches. Bienvenidos al mejor programa de México, Latinoamérica y el mundo entero. Esto es El Hormiguero. Vamos a tener mucha diversión. Oye, oye, mi hijo, no, 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 no me cerruches, no me cerruches. Por favor, atrás de las cortinas te voy a enseñar cómo se hace. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a El Hormiguero. El Hormiguero lo hizo por divertir. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!